Está celebrando su 40 aniversario con una remodelación de su estructura, de sus salas. Se creó la sala de historias locales, que tiene que ver con la historia familiar de los carolinos, de los ciudadanos que de alguna manera crearon la historia de la ciudad. Y bueno, el traslado también de la sala indígena y colonial para el primer piso. O sea, se realizaron muchos trabajos para que llegara el aniversario y poder celebrarlo de esta manera. Es un ciclo que creamos de 3x3 de artistas plásticos. Se llama 3x3 porque incluye artistas plásticos de la zona de costa, de la zona rural y de la zona urbana. No solamente artistas plásticos que vivan en la ciudad, propiamente dicha de San Carlos, sino que las expandimos justamente para que se vea reflejado el municipio de San Carlos en todas sus zonas. Así que bueno, hoy inicia el ciclo Pablo Peralta, pero luego tenemos 8 artistas plásticos más que van a estar exponiendo todos sus trabajos. Además de que lo que nosotros queremos generar es ese vínculo directo del artista plástico con la ciudadanía, por lo cual cada uno de ellos va a estar brindando un taller abierto a todo público para interactuar con la gente. O sea que eso es como lo más importante, darle vida a este museo y que la gente se acerque con un propósito cultural. ¡Gracias!